Las viudas de Cherán, Michoacán, clamaron justicia tras la ola de violencia que azota a la región y que hoy las ha dejado sin esposos, desamparadas y con hijos que mantener. Las esposas de los desaparecidos y de los ya fallecidos, pues lo primero que nosotros siempre pedimos y vamos a seguir exigiendo también es la justicia, la justicia para nuestros esposos. Las mujeres de Cherán necesitan ayuda psicológica para superar la ausencia de sus maridos que fueron víctimas de la violencia. A eso acudieron este miércoles a Morelia. Estuvieron firmando de conformidad la reunión anterior, donde se comprometían a brindar el apoyo de salud a las familias de las afectadas, atención psicológica también para ellas y para sus hijos. Entre 15 y 20 familias han quedado sin el jefe del hogar y ahora enfrentan crisis psicológica y económica, como le ocurre a María Juárez, que nunca volvió a saber de su esposo. Casi a medio pueblo, pues unos hombres lo siguen y lo golpean y se lo llevan y hasta ahorita no se sabe nada para dónde se lo llevaron. Madre de tres hijos, una niña de 11 años y otros dos, de 20 y 22, la mujer pide de ayuda. Sí, quisiéramos que nos pusieran un poquito de atención, que nos ayudaran por ese lado, porque es desesperante querer saber algo de su marido. Francisco Gández Macías también perdió a su hermano en condiciones similares hace más de un año. El 10 de febrero del año pasado salió de su pobre casa a su trabajo, a un mandado, creemos, al pueblo de Paracho y en ese trayecto a su desaparición de mi hermano. Dicen que tuvieron reuniones con funcionarios del gobierno pasado, pero nunca los ayudaron. El gobierno pasado del licenciado Godoy, pues nada más se nos vino atendiendo como simple ciudadano. Y en lo que respecta a avances de investigaciones, de procuración de justicia, pues hasta la fecha son muy mínimos casi. Las viudas de Cherán estuvieron en Morelia para pedir ayuda porque sus condiciones de vida son precarias. Así lo dijeron ante funcionarios estatales de Desarrollo Social, Comisión Forestal, Casa de las Artesanías y Secretaría de la Mujer. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa, Cuasar TV.